Un podio muy especial, la verdad que no lo puedo disfrutar todo lo que me gustaría porque nos acabamos de enterar de lo de Dubasquier, un piloto tan joven no es justo y nos recuerda el riesgo que tomamos cada día. Quiero mandarle toda mi fuerza a su familia, me pongo en su piel y se me ponen los pelos de punta, se me quitan las palabras y también quiero dedicar este podio a mi hermano Juan que llevo dos años queriendo dedicarle un buen resultado que nos dejó a toda mi familia por un cáncer siendo también muy joven. La verdad es que no tengo ganas de decir mucho más que dedicárselo y mandarle todas mis fuerzas a la familia de Jason.